Y en Honduras, ni los daños materiales de dos huracanes pudieron acabar con el espíritu navideño de una familia. Entre los escombros y el lodo de su casa, una mujer y su hija armaron un árbol de Navidad que ahora alegra a toda una comunidad. Cristian Rodríguez nos lo muestra. Lixi ordena cuidadosamente los adornos del arbolito navideño en su improvisada casa de plásticos y madera, situada a la orilla de la carretera, donde junto a su familia ha permanecido refugiada desde hace más de un mes tras haberlo perdido todo con las inundaciones de Eta e Iota. Pese a las adversidades, dice sentirse feliz por celebrar junto a sus seres queridos una época tan especial. Aunque a pesar que perdimos todos, estoy alegre porque tenemos el pino y está aquí alegre a los niños también. Recibe la ayuda de su madre Fátima, quien reconoce que fue la insistencia de su hija la que los motivó a instalar el árbol navideño. Y hace unos días, esta niña se le metió a sacar el árbol. Mami llevaba días, mami, saca, oye, traigo el árbol, es que no, una que está sucio, y otra de que esta no es Navidad. Tanto insistió la pequeña que la madre la llevó hace unos días a lo que quedó de su vivienda. Y allí, entre el lodo y los escombros, rescataron el arbolito que ahora luce radiante y renueva el optimismo de la familia. Ahorita mucha gente solo ve lo que se perdió, pues, no ve lo que puede venir por delante, ¿me entiendes? Entonces, para mí me siento feliz más bien estar aquí. Y es que el arbolito navideño de la familia Rugama también ha alegrado la vida de sus vecinos, que pese a la adversidad agradecen la determinación de Lixi y su madre por mantener vivo el espíritu de hermandad entre todos. Solo perdimos lo material, pero a Dios no lo hemos perdido, lo tenemos en el corazón. Entonces, y la niña nos ha dado la alegría. Tragedias como la de esta familia son compartidas por muchas otras que aún viven acá en la calle, pero donde la luz de la Navidad no se ha apagado, pues los pequeños focos del árbol irradian y renuevan su espíritu. En Honduras, Cristian Rodríguez, Telemundo. Cristian, gracias. Esa magia es el espíritu de esta temporada. Gracias. 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 Gracias.